...proyecto que se va a imponer y que va a fijar las coordenadas de la acción colectiva, de la lucha y de las vidas cotidianas. Esa es la primera significación, el primer tema que quería tocar. El segundo es que uno puede pensar en los últimos 53 años en cuatro grandes procesos. El primero es el de la unidad popular, la vía chilena-socialismo, la búsqueda de superar el capitalismo y avanzar hacia el socialismo. Problemática típica, fundamental, de la década del 60. El segundo proyecto o proceso es el que instaura la dictadura. Y entonces son 17 años en que se vive ese proceso. El tercero es, al término de la dictadura, el proceso de democratización que tiene su expresión en las luchas contra la dictadura. Y yo diría que desde los mediados, los 90 para adelante, el país dejó de tener propiamente un proceso, un proyecto. Y de alguna manera, la incapacidad, pero la incapacidad no en el sentido de mala fe o no mala fe, no, digamos, las dificultades o incapacidad de la sociedad chilena, y por supuesto, en este caso, de los gobiernos, de superar el orden social y económico, habiendo sí superado la dictadura, eso es evidente, con los resabios que pudieran haber. Pero fue generando un distanciamiento y una ruptura en aquello que es lo fundamental de la historia de la sociedad chilena, que es la vinculación entre el sistema político partidario y la sociedad. Los movimientos sociales en Chile, las movilizaciones, el pueblo, ha sido siempre un pueblo de movimientos sociales engarzado con el sistema político institucional. Eso puede no gustar, pero es así. Y de hecho, incluso esa vinculación se mantuvo pese a la existencia de la represión. De hecho, en todas las movilizaciones, en la época de la dictadura, estaban presentes de una u otra manera, no digo los altos, las cúpulas de los partidos, pero sí los militantes. Una franja de militantes que eran una mezcla de dirigentes políticos y de dirigentes sociales. Eso es una expresión también, se expresa también en el plebiscito del 88, en que son el conjunto de partidos que llama a participar en ese plebiscito, que era muy difícil aceptarlo, porque era impuesto por el mismo dictador que había impuesto un plebiscito fraudulento, del cual venía la constitución del 80. Y sin embargo, los partidos políticos llaman cada uno a su manera a participar en ese plebiscito y tienen una gran respuesta del pueblo chileno. Bueno, esa relación se fue perdiendo. Y se fue erosionando. Y yo diría que hoy día es una relación rota. Ahora, el cuarto proceso, entonces, es aquel que es el resultado, uno, de la no superación del orden económico-social creado por la dictadura, pese a todos los avances que se hayan hecho, pero la no superación, y la búsqueda de una nueva forma de relación con la política. Entre medio, en todo ese tiempo, se van acumulando clivajes y conflictos sociales que no suprimen el hecho que el clivaje central sigue siendo la sociedad de la dictadura versus una sociedad diferente. Y ese clivaje central se expresa muy claramente en la última elección presidencial. Primera, primer gobierno de izquierda, propiamente tal. O sea, el equivalente, parece a todas las distancias, pero el equivalente del gobierno de Allende. Y al frente, el representante en la tierra de Pinochet. Pinochet, nadie más cercano a la obra, como le gusta decir, de Pinochet, casi. Y entonces, eso es para mostrar cómo ese clivaje central de la sociedad chilena no se ha resuelto. Pero, se han ido agregando otros clivajes, otros conflictos, que antes se subsumían en el conflicto político que expresaban los partidos políticos, se subsumían en la vía chilena del socialismo, se subsumían en la lucha contra la dictadura, etc. Aquí aparece entonces una multiplicidad de conflictos y la incapacidad de la política, porque no es de los políticos, es también de los políticos, pero es de la política y también de los actores sociales, de buscar una articulación entre esos distintos clivajes que entonces se van a expresar como estallido. Y se van a expresar como estallido en, desde ya antes, el 2011-2012 con las movilizaciones, con una diferencia entre el 2011-2012 y la del 2019. La del 2011-2012 son movilizaciones en que, por primera vez en la historia, no están los partidos políticos, pero están las organizaciones, están las federaciones y confederaciones. En cambio, en el 2019 ya ni siquiera está eso. Es un estallido de multitudes, distintos pueblos, lo que se quiera. Y entonces, hay ahí una demanda, hay ahí un grito, una palabra, no al abuso, la dignidad, pero no hay un proyecto. Y se produce ahí entonces la paradoja, que es precisamente desde el mundo político e institucional que viene una propuesta para encauzar institucionalmente ese estallido. Y ese es, tocando el punto central, simbólico, pero también operativo, también práctico, que era la Constitución del 80, es decir, el cambio constitucional. Y ahí se abre el proceso constituyente. Ese proceso tenía un componente, a mi juicio, que es una palabra que si uno usa ciertos sectores lo meterían preso, a lo cierto, sobre todo los medios de comunicación de derecha, era un proyecto refundacional. Pero no, no hay refundación que se va a hacer el país de nuevo, no. Se trata de refundar los principios en que se basa el orden económico y social. Se trataba de eso. Y de reconstituir la comunidad política, es decir, la relación entre la política y el pueblo. Eso, no vamos a entrar a analizar ahora, fracasó, o fue derrotado, siempre las derrotas implican fracaso, los fracasos llevan a derrota, en fin, no dejo planteado esa dualidad, pero no me quiero meter en esa discusión para redondear. Y entonces, lo que deja planteado es el problema si este país va a volver a tener un proceso transformador, o lo que vamos a tener es lo que ocurre en muchos países del mundo y de América Latina, que no hay proceso, no hay proyecto. Lo que hay es cambios de gobierno con políticas según los distintos sectores. Entre otras cosas, porque la capacidad de articulación demandas en torno a un proyecto algo más que la suma de las demandas, no hay esos actores. La particularidad de todos los procesos anteriores, a diferencia del que comenzó en el 2019 y que pensamos pueda seguir o puede estar estancado, puede venir una restauración conservadora, pero la particularidad es que en todos los otros había proyectos y actores y actores que representaban lo político y lo social. Y eso, hoy día, no lo tenemos. Lo que tenemos es una sociedad de alguna manera quebrada. No quiere decir que no haya actores, movimientos, no quiere decir que no haya impulsos, movilizaciones, impulsos importantes en los territorios. Lo hay. Pero lo que el país no tiene y que estuvo siempre acostumbrado a tener, es un país que ha vivido de grandes procesos desde los 30 para adelante. Pero incluso uno podría decir un poco antes. Bueno, entonces, lo que no tenemos es esto. Ni proyectos, ni procesos. Entre otras cosas, porque los actores que de alguna manera organizaban a la sociedad eran actores que eran a la vez políticos, como decía yo, partidos y movimiento social. Se ha roto esa relación, pero a su vez, al nivel de los partidos, prácticamente hoy día no tienen ninguna relevancia. Y eso no es para hablar mal de los políticos por ningún motivo. Es porque casi en ningún país del mundo tienen importancia a los partidos. porque estamos en otro tipo de sociedad donde la gente no piensa es a través del sistema político que se resuelven los problemas. Y por otro lado, al nivel de la sociedad, tenemos movimientos sociales importantes, pero desarticulados, sin relación entre sí. La convención constitucional fue un ejemplo de eso. Y entonces la gran tarea en estos 50 años es precisamente recomponer la relación entre la sociedad y la política de modo de retomar el sentido de un proceso que busca superar la sociedad real de la dictadura y generar una nueva comunidad política. gracias. Gracias. Gracias, Manuel Antonio. Vamos a darle la palabra ahora a Germán Correa, que tomó algunas notas para su reflexión y después vamos a abrir también las preguntas. Después habla Carmen y vamos a hacer algunos contrapuntos dentro del marco de la matriz de análisis que se está planteando acá dos sociólogos, así que tienen su enfoque similar, metodológico, pero las posiciones son distintas. Eso esperamos, Germán Correa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos y partir agradeciendo a los organizadores de este tan importante evento como es la feria acá en Recoleta. Hemos venido otros días y la verdad impresiona la cantidad de gente que está permanentemente viniendo a distintos foros y mesas pero también a ver los libros que son muy interesantes las ferias. De las ciencias sociales además, no es habitual que a las ciencias sociales se le da un espacio especial por así decirlo en la feria. Y esta lo ha sido así que creo que hay que saludarla además por eso. Bueno, yo partiría diciendo que para variar no puedo estar más en desacuerdo con Manuel Antonio de muchas de las cosas que dijo pero mi idea no es rebatirle los puntos algunas cosas que diré van a ser posiblemente contrapuntos pero creo que estos 50 años no deberían ser tanto reminiscentes y de ignoranza sino que fundamentalmente de reflexiones de tratar de indagar en las raíces más profundas de lo que ha acontecido en el país en estos 50 años y del significado del golpe de Estado y del mundo de aquellos tiempos con el mundo de hoy día. Creo que tenemos la obligación de hacer esa reflexión. Yo lo digo tenemos la obligación desde una mirada de izquierda porque creo que la promesa está pendiente. Si hay algo que está pendiente en Chile es la promesa que estuvo detrás del proyecto de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Una promesa que quedó trunca históricamente pero que sigue pendiente sin duda alguna. Para mí el Chile de hoy día desde ese punto de vista si es bien en nuestra sociedad hay grandes diferencias en las raíces más profundas de esta sociedad siguen existiendo los mismos fenómenos que nos llevaron a levantar el proyecto popular de los 30 de los 40 de los 50 y de los 60. Un proyecto liberador no un proyecto transformador. El lenguaje dice mucho. Si ustedes se dan cuenta en los últimos tiempos se habla desde luego pueblo una palabra que desapareció como prohibida y los cambios estructurales y revolucionarios en los cuales hablábamos ya no se habla de eso también es palabra prohibida se habla de las transformaciones ustedes han visto la película los transformers son unos autos o camiones que van andando y de repente se transforman en unas cosas distintas pero vuelven a ser auto y vuelven a ser camión transformers la esencia no cambia la forma puede hacerlo nosotros no buscábamos transformaciones en la década de los 60 y los 60 con Allende buscábamos la revolución socialista por vía democrática con otro camino del que se habían hecho las experiencias existentes en el mundo hasta ese momento fundamentalmente en la revolución cubana y ahí están los grandes debates entre Fidel y Salvador Allende sobre este tema que es bueno recordar hay que indagar hay que reflexionar un poco sobre la profundidad de esos debates las miradas que existían con respecto a cómo hacer esa revolución palabra prohibida pero yo no uso transformación porque creo que la palabra sigue teniendo la validez estructural de lo que aspirábamos en las décadas de los 60 y los 70 pero sí creo que hay que reflexionar sobre lo que ha sucedido en esto yo creo lo he dicho en más de una ocasión que a nosotros nos ha tocado un periodo extremadamente complejo porque hemos vivido tres transiciones una sobre la otra y interactuando entre sí la primera la primera transición es nada menos que la transición entre un mundo bipolar de guerra fría entre dos grandes poderes que disputan hegemonía a nivel mundial como es Estados Unidos como expresión del capitalismo mundial y la Unión Soviética como expresión de la aspiración socialista mundial ese es el mundo en el cual nosotros vivimos nos formamos y además el mundo de la guerra fría en que te hacía a ti enemigo o amigo del otro independientemente que estuvieras de acuerdo o no si no estabas con uno eras automáticamente enemigo de ese uno llámese Estados Unidos llámese Unión Soviética no se te permitía un espacio diferente existió en esa época que ustedes recuerdan el movimiento de los no alineados liderado por India nada menos y otros países importantes del mundo más de 90 países pero no importó el movimiento de los no alineados no alineados ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos el mundo sin embargo siempre estuvo polarizado pero esa bipolaridad desaparece con el derrumbe de la Unión Soviética a inicios de los 90 nuestra transición se inicia en un proceso en que está cayendo esa bipolaridad mundial nada menos y que pucha que fue importante desde el punto de vista de nuestro proceso nacional ¿no? que automáticamente Estados Unidos lo alinea con una cosa pro-soviética y que hay que destruir inclusive antes que Allende asuma el mando ya hubo conspiraciones para que el Congreso no votara por su ratificación como presidente o el asesinato de un comandante de jefe del ejército antes que asumiera antes que Allende hiciera nada porque obviamente uno de los grandes poderes del mundo lo que llamábamos el imperialismo norteamericano no iba a permitir eso y lo dijeron no son palabras mías son palabras de Nixon son palabras de Kissinger suministro de relaciones exteriores de la época no vamos a dejar que estos bastardos sobrevivan no queremos un segundo Vietnam en el mundo con Chile no teníamos chance de ese punto de vista la bipolaridad nos mataba ¿no? bueno esa bipolaridad terminó y lo que ha sucedido en las últimas dos, tres décadas es un mundo de unipolaridad que hoy día comienza a diversificarse un poco está surgiendo en el horizonte un nuevo poder hegemónico que es China que está luchando la pelea ya no entre dos sistemas económicos distintos porque China no está no es una economía socialista es una economía capitalista de Estado ¿no? vamos a ver si el camino se resulta pero de hecho son dos grandes hegemonías mundiales que se están disputando el mundo primera gran transición un mundo bipolar a un mundo unipolar durante dos, tres décadas que hoy día sin embargo empieza a mostrar una cierta bipolaridad pero diferente que tiene que hacernos reflexionar con respecto al espacio para proyectos como los que nosotros propulsamos segunda transición que nos tocó vivir y sufrir nuestra propia transición nuestra propia transición la derrota estratégica estratégica sufría por las fuerzas populares con el derrocamiento del proyecto socialista encabezado por Salvador Allende esa fue una derrota estratégica que es reclaveteada por así decir con la desaparición además del otro referente que existía en el mundo y nos deja sin ningún tipo de referente a las fuerzas populares y de izquierda una transición no es cierto que además plasma y pasa a través de la lucha contra la dictadura los jóvenes tienen que estudiar ese periodo en la lucha con la dictadura no estuvimos todos juntos unidos y cantando para derrocar a la dictadura no hubo dos posiciones siempre al interior de la oposición en la oposición estaba una oposición de centro izquierda alguito de izquierda con los socialistas renovados y por otra parte la oposición de izquierda donde estábamos el movimiento democrático popular que a mí me tocó presidir en la época de la dictadura primero a Manuel Almeida y después a mí y ahí estábamos las fuerzas de izquierda estaba el partido comunista el partido socialista estaba el MIR estaban otras pequeñas regrupaciones socialistas estaba el MAPO Obrero Campesino un sector y éramos el movimiento democrático popular y la gran diferencia entre esas dos coaliciones era que el movimiento democrático popular nos planteamos el derrocamiento de la dictadura mediante la lucha rupturista de masas como decíamos en aquella época el derrocamiento de la dictadura el paso a un gobierno de unidad nacional de transición que permitiese tercero la elección popular de una asamblea constituyente donde se elaborara un nuevo marco institucional porque rechazábamos profundamente la constitución del 80 y toda su institucionalidad y el modelo neoliberal que ella protege que siempre lo hizo y por otro lado estaba la oposición de centro izquierda liderada fundamentalmente por la vacancia cristiana algunos sectores de derecha liberal democrática los socialistas renovados Jorge Arrate Ricardo Núñez y otros dirigentes de esa época que nos habíamos dividido en el año 79 precisamente en torno de estas opciones éramos dos oposiciones y desde luego la nuestra no estaba por la salida dentro del marco de la constitución del 80 pero esa salida se ve fracasa fracasa entre otras cosas por la división de la oposición y dos por los profundos errores que se cometieron en aquella época que fue haber jugado con la alternativa de una lucha armada posible con la dictadura cuando ya la movilización de masas se había puesto en movimiento esto lo discutimos yo me acuerdo con los cubanos estuvimos en el año 86 87 discutiendo con los cubanos el asunto ustedes saben los cubanos eran de la teoría que hay que poner en movimiento la ruedita chica que es la lucha armada para que eso dinamice la ruedita grande la lucha de masas y con los cubanos discutimos mire el problema en Chile que tenemos es que la ruedita chica llegó cuando la ruedita grande ya se había puesto en marcha porque ya habían comenzado las grandes movilizaciones masivas y las grandes protestas la gente había ido perdiendo el miedo había una profunda crisis económica social y política en la dictadura la dictadura tambaleaba algunos pensaban que caía caer entonces pero obviamente tenía mucha fuerza todavía entonces esa contradicción está presente a los cubanos le decimos mire y cuando aparece la ruedita chica la ruedita chica tendía más bien a trancar la ruedita grande y fuimos testigos de eso en las poblaciones porque como decía Manuel Antonio nosotros no éramos dirigentes que andábamos en las oficinas del centro de Santiago nosotros estábamos metidos en las poblaciones en las protestas las comenzábamos ahí ahí nos metíamos en la bandera la legua todas las poblaciones populares de ahí nos sacaban a balazos los pacos y los milicos esos éramos los dirigentes de entonces los que estábamos por la movilización de masa pero esa línea como digo sufre una derrota también en ese proceso se produce el atentado a Pinochet que no era parte de esa línea política nuestra fue un acto que nosotros en la época llamamos de aventurerismo político que ustedes me van a decir pucha pero habría sido bueno que se lo hubieran echado bueno por favor quién no hubiera querido eso pero en política uno no va por la vía de los deseos va por la vía de los hechos de las fuerzas sociales y políticas tanto materiales como ideológicas tú vas por esa vía tu conducción política no va con tus deseos sino que tu corazón querría va con las realidades y la realidad que sufrió el atentado a Pinochet que no respondía a esa línea insurreccional de masa fue un retroceso profundo y nosotros en el MDP caímos en un aislamiento profundo nadie quería tener nada con nosotros porque además se descubre un arsenal para armar unas 5.000 hombres en el norte del país ingresado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y esas dos cosas sumadas nos llevan un tremendo aislamiento a las fuerzas del Movimiento Democrático Popular y ¿qué pasa? estábamos ya encima políticamente del ciclo contemplado en la Constitución del 80 que se iniciaba con el plebiscito del 88 y nosotros nos vimos entonces arrastrados fue un verdadero arrastra así fue en política como dice uno decide por tus deseos decide por las correlaciones de fuerzas y las correlaciones de fuerzas nos desfavorecieron gravemente en ese periodo una oposición dividida y en que además los errores de este lado se transforman en aislamiento social y político y se abre el escenario de la posibilidad de votar a Pinochet vía un plebiscito que sintoniza además perfectamente con lo que la izquierda chilena le enseñó al pueblo de Chile allende y todos nosotros que con el voto se podía hacer la revolución socialista y conquistamos el gobierno con el voto para hacer una revolución socialista por la vida democrática y cuando el pueblo vio la posibilidad de inscribirse en registros electorales y votar al dictador por el voto se fue por ahí y como dirigente tú no te podías quedar al aislado siguiendo adelante con tu línea y dejar que la gente a quien tú pretendes conducir vaya por otra y la gente empezó a ir por el camino electoral el partido comunista tuvo el gran drama de que sus militantes se fueron a inscribir antes que el partido decidiera participar en el plebiscito los militantes iban a inscribirse el pueblo porque el pueblo le habíamos enseñado que con el voto se podía cambiar realidades estructurales esa es la historia de la izquierda chilena no hay nunca que olvidarse de eso lo que hemos hecho también se refleja en lo que sucede después y así nos vimos finalmente todos metidos en el embudo del plebiscito algunos más hay regañadientes otros menos pero finalmente la que triunfa como salida es la que representaba la centro izquierda liderada por la DC que ellos buscaban una negociación con la dictadura nosotros siempre lo rechazamos pero al final lo que sucede ni siquiera es una negociación tuvimos que meternos en el camino de reinstitucionalización de la democracia fijada por la dictadura en la constitución del 80 que estaba armada para otra cosa de hecho estaba armada para que Pinochet se perpetuara en el poder el primer mandato de Pinochet llegaba hasta el año 98 lo acortamos en la primera reforma que le hicimos en el 89 bueno lo derrotamos en el plebiscito de partida él trató de ser candidato presidencial no mudo derrotamos a su candidato de la derecha con el güey ahí nos unimos las fuerzas finalmente para esa salida que era la salida que un sector de la oposición había buscado no fue la salida que las fuerzas sociales y políticas señalaron como posible en un momento determinado segunda tremenda transición de dictadura a democracia Manuel Antonio se ha referido algo a ella fue una transición súper especial hay pocas transiciones yo creo que es la única transición en el mundo en que el dictador mantiene plenos poderes sobre las fuerzas armadas durante 8 años de esa transición entre el 90 y el 98 si Pinochet llegó hasta el Senado porque era senador vitalicio una vez que terminaba ese periodo Pinochet hasta se dio el lujo de ir a ejercer su cargo de senador designado eso decía la constitución del 80 fue una transición ultra precaria porque los militares a cada momento demostraban que nosotros estábamos ahí de prestado nos lo demostraban casi diariamente sentían que estábamos ahí de prestado la transición fue mucho más precaria de lo que el pueblo de Chile conoce porque cuando uno está ahí no puede decir todas las verdades porque no puede asustar a la gente pero fue una transición los primeros cuatro años sobre todo extremadamente precaria bueno Pinochet sacó dos veces a los militares a la calle cuando no le gustaban algunas decisiones que se estaban tomando y en ese contexto tenemos una izquierda sin proyecto con un mundo bipolar que se ha unipolarizado y sin proyecto propio con lo cual el proyecto pasa a ser el proyecto transicional en el fondo porque no hay fuerza ideológica política que contrarrestre las 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 profundas tendencias que eso conlleva la concertación era heterogénea ideológicamente pero sin duda predominaban sectores que no se sentían mal con el modelo neoliberal y con la institucionalidad que fuimos cambiando poco a poco además a través de distintas reformas yo no creo como dice Manuel Antonio que haya sido tema de incapacidad generalmente uno no hace las cosas por incapacidad bueno se nota cuando la es por incapacidad yo creo que fue por definición porque había sectores si los demócratas no han nunca sido socialistas partamos de esa base nosotros en la izquierda sí pero no todas porque en el proceso después de la dictadura hubo una transición al interior nuestro también por lo menos en el partido socialista con dos sectores uno que éramos más ortodoxos tradicionales desde el punto de vista de la perspectiva de la izquierda y otros renovados que fueron asumiendo el proyecto socialdemócrata de socialismo aquel que vivieron en Europa muchos de los compañeros que se fueron al exilio o del eurocomunismo como lo relataba ayer inclusive un compañero comunista que se pasó el mismo me pasé al eurocomunismo que era una versión socialdemocratizada de comunismo también en los estándares europeos bueno eso tenemos que reflexionarnos y la tercera transición es la nuestra por la de la izquierda es de una izquierda ¿no? sin proyecto que hace otro otro proyecto que no es el de ella que vive todas las contradicciones que eso significa que en algún momento los gobiernos de la conceptación se transformó una disyuntiva interna entre los ¿cómo se llamaban? los flagelantes los autoflagelantes y los autocomplacientes se desarrolló ese debate al interior de la conceptación en el año 96 97, 98 entre quienes eran muy críticos internamente de la conceptación y hacia donde iba y otros de una posición más a la izquierda por decir que eran los que le llamaban miren como le llamaban autoflagelantes ¿no? estábamos tan re bien ¿para qué nos andamos azotando? si estamos súper bien esa era la caricaturización de la posición de los que eran críticos pero obviamente era hegemónica la posición de los autocomplacientes yo creo que el estallido voy a terminar no es una casualidad para mí los procesos tienen ciclos ciclos como uno en la vida naces creces maduras te pones viejo y te empiezas a ir abajo hasta el final ciclos los imperios tienen ciclos auge ¿no? crecimiento hasta su caída y los procesos también y creo que lo que nosotros hemos vivido estos 30 años fue el auge de un modelo un modelo neoliberal que no solo fue económico social también ha sido político ideológico y sobre todo cultural nos ha transformado como sociedad los valores de la solidaridad del colectivismo y todo eso que caracterizaron nuestra sociedad en la década de los 60 y hasta los 70 ya no son están los valores del individualismo la competencia el consumismo y todo eso inclusive en las bases sociales en los territorios la fragmentación y el individualismo prima por sobre el proyecto colectivo que no logra construirse importa más el cómo voy yo ahí desde el punto de vista de una candidatura y mi poder personal de que cómo vamos todos tras un proyecto colectivo que te ubica arriba bajo al medio donde el proyecto te necesite que fue en lo que nosotros nos criamos tú no eras dirigente para ser candidato a diputado o senador yo siempre digo cuando he escuchado algún algún nuevo senador yo ya me arreglé cuando gano una elección se lo escuché no voy a decir porque no se trata de pelar hoy en día ¿no? pero un recién elegido senador de izquierda yo ya me arreglé y yo cuando lo escuché pensé yo jamás lo escuché a Allende cuando fue elegido diputado o senador decir yo ya me arreglé para esos parlamentarios el ser parlamentario era un instrumento para hacer educación de masa lo que llamo pedagogía de masa que es lo que hacía Allende en sus discursos Allende no discursaba para ganar votos Allende discursaba para formar conciencia para explicarle a la gente el porqué de las cosas y por qué tenías que tomarte la historia en tus manos porque la historia era tuya ese era el Allende que yo conocí Allende educador de masas orientador no es Allende candidato porque se va a arreglar o va a tener un buen sueldo en el Senado no entonces ha habido cambios culturales profundos y mi reflexión de esos 50 años apunta en la vida en la que tenemos que reflexionar sobre la profundidad de estos grandes cambios y transiciones que nos está haciendo pebre como máquina de moler carne a quienes queremos una cosa diferente otra sociedad yo creo que podemos tener otra sociedad creo que podemos tener una sociedad socialista todavía yo renuncié al Partido Socialista hace más de dos años porque me dio vergüenza seguir ahí pero sigo siendo socialista hasta el tuétano porque sigo creyendo en la posibilidad de un proyecto popular y socialista pero tenemos que reconstruir las bases para eso hay material el estallido social mostró eso pero no tenemos y en eso coincido con Manuel Antonio no tenemos liderazgos no tenemos partidos políticos que lo representen y esa es la tarea pero sin personalismos sin candidaturas previas antes que hagamos algo juntos con una mirada de futuro y termino diciendo esto volviendo a hacer la pega que siempre hicimos nosotros volver a las raíces volver a la gente escuchar conducir aprender y enseñar al mismo tiempo de aprender de la gente muchas gracias gracias Germán Correa si se dan cuenta hay puntos en común ambos hablan de que la unidad popular y la figura de Allende después les quiero preguntar sobre cómo recordar también porque hay unos discursos que son la nostalgia el discurso de los fracasos pero cómo también hablar del proyecto político ese proyecto político que ustedes dicen que ahora ambos dicen dónde están los partidos de izquierda y cuál es el proyecto político de esos partidos de izquierda pregunta abierta y le voy a pedir aquí a Carmen Berenguer que nos dé una lectura de estos contrapuntos pero esta mirada desde la cultura que ella vive desde el mundo de los movimientos de los escritores las escritoras que luchan por la democracia y también conocieron en el proceso de un proyecto cultural durante la unidad popular cuéntanos cuáles son esas narrativas y cómo deberíamos hoy conmemorar los 50 años mira yo les voy a cambiar un poco el curso de las preguntas voy a hablar de lo que algunos apuntes mentales pude tomar porque en verdad soy una convidada de piedra acá ¿no? entonces lo que quiero decir es lo siguiente en el momento de los años más duros de la dictadura los escritores tuvimos que aprender a hablar hay muchas palabras que estaban prohibidas compañero revolución UP Liento UP etcétera y muchas más que estuvieron prohibidas y en ese sentido tuvimos que a partir de la escritura de la literatura pensar de nuevo qué hacer ¿no? escribir sin duda y en ese sentido les quiero contar cómo hago mi reflejo un texto narrativo que no sé a quién le conté de narrativas ¿no? acerca de el presidente actual y sus espectros Salvador Allende un fantasma recorre el mundo a partir de ese lugar Salvador Allende y Marx Carlos Marx desde esos dos polos desde la tragedia de Shakespeare Hamlet cuando cuando asesinan al joven yo lo pienso desde el punto de vista visual desde el punto de vista comunicacional el asesinato de imagen al presidente actual a partir de ahí comienzo a pensar en estos espectros espectro Salvador Allende que es el padre de Hamlet que aparece y reaparece como espectro y en ese sentido como espectros ambos Karl Marx Salvador Allende que son los que le hablan de la historia al presidente actual son los que le van diciendo a este Hamlet actual lo que tiene que decir lo que tiene que hacer y para dilucidar la tragedia para dilucidar el crimen que hubo para pensar qué hacer y desde esa perspectiva entonces se proponen hacer una obra una comedia de la tragedia y la comedia de la tragedia era justamente hacer una representación que es como la que estamos haciendo acá ahora una representación teatralizada dramatizada de la historia y esta representación en la cual estamos todos y que nos hemos convertido esta misma representación en su comedia para dilucidar ese crimen en eso estamos con respecto a la historia en esos dos puntos el tercer punto o el segundo punto sería la palabra del lenguaje todas todes todos lo que menos he escuchado en estas grandes disertaciones de los caballeros acá digamos políticos y sociológicos lo que menos he escuchado es que me da mucha pena este pene y que si lo digo porque realmente lo que se habla es de la gran historia de la gran historia el lugar que nunca hemos estado nunca hemos estado en la gran historia entonces este todas todes y todos cambió el lenguaje hizo un cuestionamiento importante a las instituciones chilenas y ese es el punto de partida a mi juicio más categórico de lo que fue el estallido categórico porque remueva y renueve o quiere renovar los cimientos de las viejas vigas oxidadas de las instituciones y yo creo que esa es la pregunta que se hicieron los jóvenes en el estallido acerca acerca de la política chilena el desgaste de la palabra en la política chilena el desgaste de la palabra en el cual fuimos oprimidos para no decir nada para estar callados esa palabra fue recobrada en el estallido y hay un trozo perdón que quiero decir que a mi me llamó mucho la atención perdón que fue un panfleto que yo recogí esa noche porque yo vivo viví y vivo en la zona cero y escribí y me gusta la poesía como documento más que como poesía poesía documento en la cual atravieso los discursos entonces eso lo viví lo viví fui el testigo vivo las llamas rodearon mi plaza se llama dignidad hay un panfleto que habla de la ira que se convierte en rabia y la rabia en rebeldía esas tres palabras la ira la rabia y la rebeldía son lo que debiera ser digamos una o hacer una reflexión en el discurso actual el significado de esa ira porque era ira ¿no? ¿qué es la ira? ¿y por qué se convierte en rabia y luego termina en una reflexión que es la gran rebeldía que hemos tenido hasta el día de hoy y que no se ha parado todavía esos puntos son los que a mí me han llamado la atención y me interesan y en los que los cuales escribí estas pequeñas historias ¿no? ahora desde mi memoria feminista por ejemplo quiero contarles otra pequeña historia en los años de la dictadura a tres años del golpe militar en la calle ahumada a una hora bastante concurrida en la entrada de esa casa comercial que se llamaba los hermanos los hites hermanos yo voy caminando y veo la imagen de una mujer en un televisor esos televisores antiguos chicos bolocos serían ¿no? me imagino este lo veo lo miro y es una mujer que está allí y me pregunto yo y mucha gente se paraba miraba ¿qué es esto? era una mujer desaparecida es una obra que hizo Luz Donoso una digamos artista de la época ¿no? quien paz descansa ¿no? como mi pregunta era ¿cómo lo pusieron allí? ¿cómo fue este suceso? para que se convirtieran en la imagen de los años de los años de la dictadura eso lo sabe muy poca gente yo creo entonces yo me pregunté y me puse a pensar si hubo o hay diferencia de género en los castigos y también ¿y si los golpes tienen sexo? desde esa pregunta el toda todes todos todes es el lenguaje el que ha ganado en esta reyerta en esta reyerta en la cual las rebeliones las rebeliones que no son una sola son varias las rebeliones de las mujeres de los jóvenes de los indígenas del pueblo mapuche etcétera etcétera a mí no me gusta mucho la demagogia pero en estas rebeliones es donde está realmente un lugar para pensar hoy día después del estallido y después de y en estos 50 años por así decirlo muchas gracias muchas gracias la poeta escritora cronista Carmen Berenguer que nos dejó reflexionando sobre el uso de la palabra los discursos el léxico y también hizo un análisis de lo que ella también ha vivido en este último tiempo le quiero preguntar a Manuel Antonio si quiere hacer una reflexión respecto a los puntos que presentó Germán Correa y particularmente como el título de este panel es reflexiones en torno a los 50 años contrapuntos de lo que fue y lo que viene si en esta parte se pueden referir a lo que viene porque sabemos que se perdió existe un fracaso y una derrota electoral el 4 de septiembre y ahora estamos en un nuevo proceso constituyente hay partidos del frente amplio que están gobernando con el partido comunista y algunos de esos socialistas que también están en el gobierno entonces el escenario es distinto y tenemos discursos de orden seguridad y cada día más se instalan los discursos neofascistas con la ayuda de los medios de comunicación y una derecha muy organizada con un discurso con un guión internacional esos son los elementos que estamos viviendo hoy y la pregunta es este 2023 en este escenario con un gobierno con un relato débil políticamente eso lo estoy diciendo yo no sé si Manuel Antonio está de acuerdo pero la pregunta es ¿qué es lo que viene desde el punto de vista de la instalación de un discurso con ideas con respecto a la conmemoración y el proyecto político de izquierda si es que se toma desde esa perspectiva a los 50 años del golpe civil militar? Bueno yo antes voy a referirme a un par de cosas solamente no vine a hacer polémica entonces primero proyecto proyecto transformador proyecto revolucionario las revoluciones suponen un cierto método político que cuando se dice ¿qué quiere decir? que Frey Pontalva usó revolución en libertad Allende no usó revolución en el eslogan era otra era vía entonces lo que quiero decir es que yo estaría no encuentro una palabra mejor que hablar de proyecto transformador que no es la caricatura los transformes de hecho yo he usado otra palabra siempre que es proyecto refundacional que me parece que es bastante y es mucho más dura que revolucionario incluso revolucionario es un método lo refundacional es refundacional es cambiar los cimientos entonces por eso digo lo que pasa que precisamente una de las cosas que hizo el mundo de la prensa y el mundo de los poderes mediáticos fue destruir la palabra refundacional precisamente porque esa era el punto central caricaturizarlo etc igual que hablar de UPE no hablar de UPE hablar de UPE lento es caricaturizar por eso no veo otra que la de proyecto pero que no es proyecto reformador proyecto transformador en el sentido alude a cambios mucho más profundos en ese sentido bueno y entonces hay que recuperar el proyecto de como le quieran llamar refundacional transformador etc pero se refiere a eso segundo el yo no quiero entrar en la en la discusión porque es muy largo y porque hay argumentos por lado y lado pero mi impresión es que eh la vía del derrocamiento eh en este tipo de dictadura no existe y menos no se ha dado en ningún caso en ningún caso este tipo de dictadura de estas dictaduras este tipo de dictadura con los conjuntos militares no estoy hablando del eh dictador tradicional a la famosa digamos eh o a la estrés o a lo que sea entonces el entonces por lo tanto lo que había que mirar había que pensar y eso es un debate un debate legítimo pero no hay que decir que entonces la vía de los que no creían en el derrocamiento no es porque no quisiera que se derrocara sino porque no veían que eso era posible el mismo Germán después muestra las razones por las cuales después ya no era posible eso entonces eso me parece importante señalarlo eh estaban por la vía de la salida todos entonces algunos pensaban que era posible derrocamento y en algún momento yo también pensé lo mismo pero uno se daba cuenta que era absolutamente en ningún caso de esta la dictadura todas la dictadura fue la que más duró la más tardía en transacciones todas las que habían pasado las otras dictaduras digamos militares del Cono Sur eh no habían tenido derrocamento es muy difícil es imposible cuando usted tiene doscientos mil ochenta mil o noventa mil no sé cuánto son todas las fuerzas armadas en conjunto unificadas los derrocamientos pueden producirse a veces entre ellos pero entonces la vía era que fuera una eh el partido comunista proponía la la vía armada como habían dicho Germán eh tampoco tampoco veían eso posible ni estaban de acuerdo entonces el problema era que no había una salida posible que fue la cosa del plebiscito y bueno pero una cosa es señalar que cuáles eran las vías al respecto y yo ahí no diría que respecto a las vías la discusión era renovados versus no renovados etcétera era era en términos el precio de la renovación era otra cosa no vamos a hablar de ello sin embargo cuando se establece la democracia en Chile eh de nuevo esto de más centro izquierda que los renovados serían más centro y que los otros serían más de izquierda bueno yo fui el primer crítico del gobierno mientras Germán era ministro del gobierno del gobierno esa es la verdad ¿no? entonces pero digo es simplemente para que no es para devolverle una ponemos una y la empatemos pero pero no sigamos no sigamos en esa discusión porque yo creo que esa no tiene mucho sentido de calificar porque nos obliga a esa a esa discusión pero entonces ahora contesto la pregunta que si no no digo era para a mí me parece que era importante aclarar eso ¿ah? lo digo con toda franqueza fui de los primeros el mismo Tomás Mulián reconoce que antes que él yo había hecho la crítica más radical a la concertación de la cual yo formaba parte y seguía formando parte pero uno podía hacer la crítica mucho antes de lo autoflagelante ocho años siete años bueno pero toda esta cosa no importa mucho respecto respecto de no porque digo son cosas personales no tienen interés respecto de lo que se nos pregunta ahora bueno yo creo que se han dado tanto Germán como yo hemos planteado algo de como se puede vislumbrar se trata de retomar un proyecto de cambio te parece transformación o lo que sea que básicamente apunte a las dos cuestiones centrales que quedaron planteadas y que son inconclusas una la superación del modelo económico social heredado con un problema que me imagino que estaremos de acuerdo en eso y es que no hay modelo visible antes uno podía decir en la época de la unidad popular estaba claro se trataba el socialismo y dentro del socialismo había distintas opciones pero había modelos de sociedad ¿por qué? porque la sociedad se definía básicamente como capitalista y el mundo se definía entre capitalismo y socialismo hoy día el mundo se define por la crisis climática por la multipolaridad que se llamaba Germán se divide digamos y se define por muchas cosas en que un proyecto fíjense que el concepto de desarrollo hoy día ya no es el mismo teníamos el mismo concepto de desarrollo capitalista que socialista que era el desarrollo industrial que era el desarrollo de esa sociedad hoy día eso es inviable y entonces el concepto de desarrollo cambia enteramente ya no se trata de llegar a ser una sociedad industrial de Estado Nacional porque parte del Estado Nacional existe pero está en cuestión y la sociedad industrial ya está enteramente superada ¿cuál es el proyecto frente a la sociedad digital en la cual las relaciones básicas de la sociedad industrial cambian radicalmente no es que no haya pobreza no es que no haya trabajadores etcétera pero cambia radicalmente y cambia la naturaleza del Estado en una situación de globalización entonces uno dice estamos en un tipo de sociedad que no es la misma que el tipo de sociedad de la década del 60 y el 70 es otra sociedad es otra cosa es que es capitalista es capitalista pero a diferencia de lo que Marx decía yo creo que el capitalismo no es un modo de producción es un modo de desarrollo porque el modo de producción es artesanal es industrial es informático y sobre eso se instala un modelo de desarrollo y por eso hablamos hoy día de capitalismo informacional entonces uno dice bueno ¿cuál es la alternativa al capitalismo informacional? entonces digo no hay no hay ese proyecto y después el tipo de comunidad política que señalaba yo que es la otra gran desafío es ¿qué entendemos hoy día por democracia? en una época era fácil doloroso difícil por la lucha pero digamos la democracia es lo que se opone a las dictaduras a los autores de un régimen político hoy día ese régimen político funciona y no sirve para resolver los problemas de la sociedad la democracia fue un sistema político que estaba hecho para resolver los problemas en la sociedad a través de determinados principios por el cual una la soberanía reside en un pueblo que a través de representantes en el Estado resuelve los problemas eso era la democracia hoy día las cosas no pasan así y eso no nos sirve no es que uno no sea democrático hay que entender eso por lo tanto el proyecto cambia enteramente y el el otro punto que yo creo fundamental es esto de la ¿quiénes son los actores? porque voy a decirlo no lo digo en términos negativos pero la facilidad de la época que nos tocó vivir era que sabía que había actores que representaban a gente y que si ganaban una elección podían hacer transformaciones como viendo desde el día Germán se había metido la idea que era a través del voto que se hacen los cambios hoy es difícil sostener es difícil sostener que los partidos representan al pueblo y es difícil sostener que lo que hay es un pueblo formado por clases como lo era en otra época no digo que el principio de clases no esté y que no estén pero hay una redefinición de eso entonces el gran problema es cómo reconstruimos un actor que sea político que ya no va a ser de la misma manera que eran los partidos yo eso insisto en ese punto a veces criticamos los partidos porque no nos gustan estos entonces cambiamos por estos otros es que no la forma partido no va a resolver ahora eso significa que las masas directamente las distintas politicidades van a resolver el problema las distintas identidades no si no hay un espacio ontológico distinto que sea que es la política que es distinta a la suma de las politicidades entonces esa es la gran la gran tarea ahora fíjense que prácticamente para ser bien realista hay muy pocos países en el mundo en el que hay un proyecto que hay digamos quizás el único proyecto que hay es el resolver la crisis medioambiental y eso claramente que es sustantial que es fundamental pero hay una cantidad de otras cosas que están ahí cómo se articulan cómo se articulan todas las otras demandas movimientos sociales etcétera entonces mi impresión es que esa es la gran tarea se tuvo la capacidad hace 50 años esa es otra palabra que me decía incapacidad estoy de acuerdo cuando yo digo incapacidad abro el paréntesis en la discusión anterior cuando digo incapacidad de la concertación de superar es que no querían por supuesto probablemente algunos querían otros no querían etcétera pero no lograron superar el proceso que era una esperanza que se tenía en ese sentido no fueron capaces de y el no ser capaz de es bastante fuerte cuando alguien le dice no fuiste capaz de defender tal cosa bueno entonces así que no es no es un perdón fácil hacia lo que no se hizo el quiero terminar con esto que en esta situación lo que uno ve es una enorme dificultad de reconstituir actores no solo centrados en sí mismo sino en capacidad de diálogo entre sí entre ellos y al mismo tiempo algo que es distinto que lo supera cada uno que el espacio de lo político en ese sentido la tarea civilizatoria es refundar la definición de lo político y de los actores y en eso yo creo que hay intentos hay una en el estallido hubo eso pero al final era la política soy yo la política soy yo en la calle la política es mi planteamiento y eso se vio en la convención entonces digo cómo se reconstituye un espacio de lo político en la cual hay algo distinto al movimiento social que antes llamábamos partidos políticos y que hoy día hay que reconstruir repensarlo no se trata de hablar contra los partidos políticos se trata de pensar es igual que uno dice yo digo no no ganamos nada conseguir con tal tecnología industrial no es que esté hablando contra eso digo ya eso no no funciona y tampoco funciona la pura autorrepresentación de las identidades o de las politicidades ese es el gran gran desafío respecto de vía chilena al socialismo era en una meta que teníamos pensarla de manera distinta adecuada a nuestro país ese fue la gran el gran aporte al mundo al mundo como usted dijo el problema de hoy es que no tenemos la meta no tenemos claro el horizonte de qué tipo de sociedad queremos construir porque los datos del tipo de sociedad han cambiado radicalmente gracias 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 manuel antonio se hizo cargo de varios de los temas que se han planteado le damos la palabra a germán correa y después vamos a abrir las preguntas yo vi que varios están ahí entretenidos con esta conversación y los puntos contrapuntos germán correa gracias no me voy a quedar en la discusión bueno yo lancé un sayo contra los renovados y no sé por qué manuel antonio lo agarró y se lo puso porque yo no te conocí dentro de esos en esos tiempos así que no sé pero en fin dejémoslo ahí porque lo que importa no es la discusión personal como tampoco importa que yo haya sido ministro entre el 90 y el 92 para todos los efectos el haber sido ministro de transporte no me transforma en un adscrito a todo lo que fue la concertación porque también fui crítico internamente más de una vez y no poco pero en fin no se trata de eso lo que importa es la pregunta lo que nos hacía Francisca que lo cómo se puede ver el presente y abrir curso al futuro yo coincido con manuel antonio que en el diagnóstico que hace del actor que no existe el actor político y que hoy día necesitamos organizaciones políticas muy distintas a los partidos que funcionaron antes pero que alguna organización política de las demandas se requiere porque si no pasa lo que ha pasado porque la verdad yo siento que pasa que lo que ha pasado ahora la tremenda energía de masas desplegadas con ocasión del estallido social ha terminado donde estamos y eso tiene mucho que ver con la falta de articulación de todo eso en un cuerpo político llamémosle partido llamémosle lo que sea pero que exprese la sumatoria de esas demandas porque las demandas de los animalistas de los ambientalistas de los feministas de todos los istas que existen por sí mismas aisladas no producen el cambio tú tienes que sumar ese conjunto de demandas ahí e incorporarlas de manera coherente en un proyecto político y en eso coincidimos la falta de proyecto y la falta de actor que lo exprese esto lo vimos ya con ocasión de las movilizaciones estudiantiles del año 2010 inclusive la anterior 2006 los pingüinos pero la 2010 a mí me tocó ir a un foro en Valparaíso recuerdo una universidad que me invitaron estábamos en el medio en el fragor de las movilizaciones estudiantiles y mi planteamiento ahí fue precisamente ese mire toda esta movilización estudiantil puede terminar perfectamente en nada si no se corporiza de alguna manera políticamente en alguna fuerza política la fuerza social por sí misma no logra actuar como la dieta final que es la fuerza política que expresa esas demandas y que lo que pasó lo que todos sabemos se armó la comisión presidencial 80 personas y todo lo demás modificaciones a la loce por aquí por allá pero la esencia del sistema educacional y el modelo educacional chileno siguió la misma entonces coincidimos plenamente que si las demandas sociales que siempre son múltiples desarticuladas no son articuladas en torno a un proyecto político le expresa alguna fuerza política llámese partido llámese lo que sea o nuevo tipo de partido yo coincido con Manuel Antonio que hoy día tenemos un desafío inmenso en ese terreno pero también tenemos elementos posibilitantes si algo no han demostrado los movimientos sociales el tremendo potencial de la acción en red pero eso tiene que tener otras sumatorias que es la sumatoria del proyecto político sin duda yo veo este periodo como un periodo lo dije en más de un artículo y entrevista que hice hace tiempo atrás cuando estaba por medio de la campaña presidencial los prolegómenos las primarias y todo eso y escribí algunos artículos también yo veo todo este periodo como un periodo transicional para mí sí la cuarta para mí el estallido social representó el término de un ciclo de lo que significó social políticamente culturalmente el modelo neoliberal que venía de los 80 es un ciclo porque va mostrando sus resultados la promesa de grandes pensiones que casi iban a ser igual a tu sueldo con la que se instauró la AFP y todo lo demás se demostró cuando se empezaron a solicitar las jubilaciones que era falsa la gran revolución de la educación la municipalización y todo demostró la falsedad total cuando tuviste dos tipos de educación una pública mala y una privada mejor pero carísima yo siempre he recordado que yo soy hijo de la educación pública y nunca tuve problemas yo hice un doctorado afuera en las mejores universidades del mundo y no tuve ningún problema no porque yo sea particularmente inteligente sino que porque llevaba una base educacional de tal solidez de mi educación pública escuela liceo universidad que no tuve problema porque la educación pública era espectacularmente buena y la mía fue en una escuela pública de provincia de Ovalle cuando tenía 12.000 habitantes entonces la educación pública chilena es el gran bien que hemos perdido y no hemos vuelto a recuperar y la reforma de bachillería al final no terminó en nada sobre esa materia unos grandes fracasos en ese sentido es eso no logramos avanzar un ápice en el sentido de refortalecer la educación pública para nada bueno lo que quiero decir es que precisamente allí es donde tenemos todo un tema es un periodo transicional el estallido social para mí significó como lo dije más nuevamente que se removieron las placas tectónicas de la sociedad chilena profundamente por allá abajo los terremotos los vemos arriba en la superficie pero es el movimiento de las placas que se mueven en las profundidades de la tierra la que produce el terremoto y eso es lo que está sucediendo en la sociedad chilena y aquí ha sido cuestionada toda la institucionalidad nuestra si no lo digo yo aquí estuvimos a punto de tener una rebelión porque lo dicen los dos dirigentes principales de la derecha en Chile después del acuerdo del 15 de noviembre cuando de Ford y Iván Rieselberg dicen no noviembre estuvo a punto de caer no solo el gobierno y de Ford fue clarísimo cuando el periodista le dice el gobierno no le dice toda la institucionalidad toda el parlamento los tribunales el tribunal constitucional toda la institucionalidad estuvo a punto de caer entonces y ese proceso no ha terminado ese proceso tuvo un curso del acuerdo del 15 de noviembre que marca un camino se llega a la convención constituyente llega en esta nueva constitución que coincide con Manuel Antonio cuando él él la define como refundacional si lo era tenía montones de vacíos sin duda había cosas importantes que no estaban sin duda pero lo que había en esa constitución y yo personalmente donde pude me jugué a promover el apruebo era importantísimo era una base sobre la cual ¿no? podían darse luchas de profundización democrática real con una institucionalidad que te acompaña no que se opone a aquello como la que tenemos y con la cual vamos a seguir porque si alguien cree que todo este marijuanguengo que se está produciendo va a salir una nueva constitución como la gente quería en el 2020 está equivocado equivocada este va a ser un menjunje de la misma constitución del 80 reformulada eso es ya el articulado que la comisión de expertos que son realmente los que están haciendo en la constitución experto nada de experto no ahí no hay ni un experto son todos gente de los partidos políticos de las comisiones políticas designadas por los partidos políticos que fueron ratificadas por el congreso que también ya los designó porque ya están todos de acuerdo esto ya está cocinado yo la misma noche del acuerdo ese escribí un artículo en la radio de la universidad de chile diciendo este es un fraude democrático y lo va a hacer hasta el último momento es un fraude democrático y la elección que viene ahora es un fraude democrático y la constitución que está resultando ya está hecha llegan los señores que van a ser elegidos porque tenemos que ir a votar la ley nos obliga van a ser elegidos para ratificar lo que los expertos formados por las comisiones políticas los partidos ya redactaron 388 artículos y criticaron a la otra constitución porque tenía como 390 ellos llegaron a 387 les faltaron 3 pero estos señores que van a ser elegidos no tienen la facultad de acuerdo con el acuerdo político y la reforma que hicieron de modificar lo que hacen los expertos tienen que juntar más de dos tercios de los votos donde ya se sabe que la derecha es mayoritaria además de los expertos la derecha es mayoritaria porque el resto está desnividido además la derecha está juntita bueno y el plebiscito de septiembre es una de las derrotas más grandes que ha habido políticas recientes de las fuerzas llamémosla como sea democrático progresista como quieran que sea una profunda derrota creo que el gobierno tuvo una gran responsabilidad en eso entre paréntesis porque este gobierno es producto del estallido social sin estallido social este gobierno no habría sido elegido y sin embargo no se jugó por el principal producto del estallido social que era el proceso constituyente y como yo lo dije por ahí en el artículo les bajó los estadistas se pusieron estadistas neutrales si el propio presidente firmó el acuerdo del 15 de noviembre incluso pasándose por arriba la disciplina de su propio partido porque la presidenta de su partido no fue la que firmó firmó él por lo tanto tenían la autoridad moral y política para haber sido el líder de la prueba abiertamente que le voy a acusar a la Contraloría por favor ¿qué te hace a la Contraloría? a lo más si te sanciones te quita medio sueldo y con el sueldo que gana con la mitad de más da así que chao esas son las sanciones de la Contraloría asociación administrativa le va a quitar el poder le va a quitar el cargo no, no puede desde luego la derecha hacía despotricar contra aquello ¿no es cierto? la derecha tuvo una gran habilidad en eso fue neutralizar al gobierno y además la habilidad más grande cosa que yo no le veía hace décadas a la derecha chilena se apoderó el 62% que nunca fue entero de la derecha una parte de la derecha además del conservadurismo concentracionista en eso pero además miles de razones por las cuales la gente votó rechazo porque nunca había habido una manipulación tan grande de la gente a través de los medios de ubicación de las noticias falsas del manejo del big data porque aquí hubo mucha plata externa financiando todas las noticias falsas y todo lo demás aquí hubo una operación parecida a la que había en otros países manejando el big data y por el otro lado nadie que diera la cara defendiendo esto de parte de un gobierno que se declaraba prácticamente neutral cuando debería se jugaba a muerte con eso porque era su proceso constituyente su proceso constituyente y era vital para el gobierno ganar ese proceso constituyente porque si no como se los dije esa misma noche algunos amigos que tengo ahí todavía tengo amigos ahí que me contestan el teléfono les dije se les acabó el gobierno porque el programa de este gobierno tenía como requisito fundamental la aprobación del nuevo marco institucional que venía con la nueva constitución y cuando esa nueva constitución no se aprueba este gobierno quedó una minoría terrible como está porque además tenemos solamente y eso quizás ni siquiera la mitad de los votos del parlamento están a favor del gobierno se ve que no no tiene mayoría parlamentaria entonces estos años van a ser años de transición pero no como la que a mí me habría gustado de transición para construir una nueva institucionalidad sobre la base de esa nueva constitución que fue derrotada no porque esta otra va a ser la constitución del 80 reformulada y sobre ese marco se va a seguir trabajando no les quepa la menor duda las leyes todo va a ser en ese marco y con una derecha envalentonada además porque logró políticamente liderar el 62% aunque no es de ella el 62% entero por la fragmentación que existe en el resto de las fuerzas políticas entonces les aviso que nos esperan tres años bastante complejos desde ese punto y vamos a seguir en un proceso transicional aunque a mí me hubiera gustado que fuera otra transición pero vamos a seguir igual en ese pero en desventaja porque habría que haber redefinido la estrategia de gobierno no me quiero meter mucho en eso pero nada no se produjo ni uno ve por dónde se vaya a producir esa redefinición estratégica uno lo ve muy contra la pared muy reactivo muy a la defensiva muy cediendo demasiado rápido porque no se han dado el tiempo uno en la vida sobre todo cuando tiene derrotas tan grandes tenés que darte el tiempo irte a la merda las heridas por ahí y reflexionar muy profundamente qué es lo que te está pasando y qué es lo que puedes hacer y cuál es tu estrategia y seguir esa estrategia y conducir con esa estrategia pero uno no ve que se está dando esa reflexión desgraciadamente ve un gobierno más bien a la defensiva con una derecha muy a la ofensiva de verdad muy envalentonada y eso hace que la situación sea extremadamente compleja ahora las tareas que dice Manuel Antonio siguen siendo las tareas y van a seguir estando pendientes y uno solo puede ver no cierto cuáles son las dinámicas que están detrás cómo esas dinámicas habría que potenciarlas en la dirección que debiera hacerse para ir tratando de recomponer ese actor del que hablaba Manuel Antonio llamémoslo actor popular aunque va a ser diverso aunque va a ser heterogéneo pero por lo menos que va a representar una de las dos grandes aunque diversas opciones que existen en nuestra sociedad para resolver los problemas de las capas tectónicas hacen choque que siguen estando presentes en nuestra sociedad y mientras eso no suceda la crisis económico-social política que es toda una al final se va a prolongar en el tiempo y por eso creo que es súper importante que hagamos lo que estamos haciendo hoy día conversar reflexionar ¿no? y después para hacer gracias gracias bueno y que cuando tú conversas conmigo tienes una realidad que tú esperas que haya una reflexión desde su producción y que existe porque es un negociamiento absoluto con reflexión no solamente a su contexto sino que ha sido rodeado voy a ponerlo en un contexto, yo trabajo en el único liceo municipal de Guajiraba en la población de Aritoy mi pregunta es súper completa ¿qué rol cree usted que van a cumplir ese segmento de población? ¿qué es el que va a acosar a tomar decisiones? porque mis estudiantes tienen necesidades de 18 o 20 años y hoy día van a tener que ir a votar por una constitución que ni siquiera entienden, que no les interesa y que además de eso no les va a cambiar en absoluto la vida y que son parte de una masa importante de esa población es que va a seguir votando y que va a seguir quizás replicando mucho de estos parámetros que bien estamos estableciendo pero además de eso que pueden alargar este proceso de transición enormemente porque no tienen la instancia de reflexión ni del anejo con respecto a su propia realidad muchas gracias interesante pregunta ahí está tomando nota Germán Correa ¿tu nombre? ¿sí? tu nombre y tu pregunta ¿qué es la música? sobre todo los medios de comunicación entre sus bailes y televisivos por lo tanto el que se controla la idea se controla la cultura se controla absolutamente todo entonces esto es un punto puntual una es en varios círculos políticos, académicos, intelectuales se ha venido a reformular el debate político en cuanto a que ya no se vive en izquierda y derecha, sino entre globalismo y una especie de soberanismo. Hay soberanistas de izquierda y de derecha, y hay globalistas de izquierda y también de derecha. Y la otra pregunta está más relacionada en lo que dice ahí en torno al tema de la reflexión. ¿Qué es lo que vendrá? Creo que quedó un poquito al debe ese punto, que es lo que vendrá, porque creo que falta que se profundice conceptos como blockchain, como inteligencia artificial, como relay virtual, como relay aumentada, que son tecnologías que no vienen a preguntarnos si estamos de acuerdo o no, vienen a imponernos. Entonces creo que a partir de eso, dentro de todo, tanto izquierda como derecha, se quedaron como jugando fuera de la cancha. Muchas gracias. Hay una pregunta, la última. Hay una persona con la mano levantada, que está justo al lado. Buenas noches. Mi nombre es Johanna Venegas. Bueno, primero saludar a Carmen Berenguer, porque me llamó la atención no verla en el panel de atrás, en el digital. Le invitamos de último minuto. Me lo imaginé. Entonces, esa es una observación también de que los cambios tienen que ser en todo sentido. La pregunta es cuál es el rol de los sindicatos, cuál es la reformulación de esa organización. Tenemos a veces discusiones entre los mismos actores de la izquierda, porque parece que peleamos más entre nosotros que contra el que tenemos que pelear. Y el tema de cuál es la reformulación, cuál es la refundación de los sindicatos que también están corroídos, que también hay conflictos de intereses en la administración del poder, y que no le hace sentido a la mayor parte de los chilenos pertenecer y ser parte de esa organización. Muchas gracias. Ahí están las tres preguntas. Le vamos a dar la palabra primero a Germán Correa, que fue la primera pregunta, y que puede abordarla, y también con la segunda pregunta y la tercera. Ahí puede hacer una lectura de las tres preguntas integradas. Germán. Gracias. Bueno, lo que plantea Carmen es una tremenda pregunta, ¿no?, con respecto a los jóvenes. Yo me las hago también. Soy profesor en la USACH, alumnos de segundo o tercer año de una carrera. Y, bueno, volví a la docencia después de mucho tiempo de pregrado, y la verdad que ha sido bastante impactante desde ese punto de vista, ¿no? Así que lo que tú dices, para mí hace como mucho sentido. Pero yo creo que ahí no hay recetas ni fórmulas. Es decir, cuando uno, primero, creo que hay que reflexionar e investigar profundamente el significado de toda esta cosa, de lo que ha significado la refundación, sí refundación capitalista y valórica que ha tenido la sociedad chilena a raíz del modelo neoliberal, que no es solamente económico, ¿no? Lo abarca todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Y, por lo tanto, ahí hay una reflexión muy profunda con respecto a cómo retomar los ciertos conjuntos de valores que son antitéticos con lo que la gente vive hoy día, los jóvenes que tú dices, ¿no? Todo esto reforzado más por una individuación que permite estas tecnologías. Estas tecnologías, cuando tienes el mundo en la mano, te permiten la individuación máxima, ¿no? Pero ya lleva al límite. Así como te permiten, de repente, armar rápidamente una marcha, una manifestación por la vía de las redes, sin embargo, como cotidianeidad, refuerzan la individuación total, digamos, de la persona, ¿no? Yo creo que, no tengo la fórmula, pero sí creo, algo que decía Rita Lagar, Legato, Rita Segato, el otro día acá que la escuché, muy interesante, y me dejó reflexionando, porque ella insistió mucho en el poder de la palabra, decía ella. Y yo, para mí, en un momento, dije, a ver, esta señora nos está planteando el poder de la palabra, ¿cómo me enfrento yo a los caernícolas oligarcas que tengo yo con el poder de la palabra? Pero he seguido reflexionando sobre eso, porque la verdad es que el gran recurso que siempre hemos tenido es la palabra, es el llegar a las personas. Mi experiencia con los estudiantes ha sido, cuando planteo cosas, sin embargo, tengo alguna retroalimentación. No es que se queden impávidos y viviendo en su celular y haciendo, no. Hay algo ahí que también está pasando en la cotidianidad de sus vidas. Y que de repente te desafían. Cuando yo me pronuncié en contra de la ley del gatillo fácil, ¿no es cierto? Un muchacho que vive en un sector que está tomado por los narcomedicos, profe, pero que usted no sabe cómo nosotros vivimos. Y explicó ahí cuál era su realidad cotidiana. Y fuimos capaces de construir una conversación a partir de eso. Entonces creo que yo cada vez me convenzo más que hay que como volver al origen desde ese punto de vista. A lo que hicimos cuando fuimos a izquierda representativa en este país de los intereses de la gente. Porque muchas de las cosas que también explicaba Allende y todos nuestros dirigentes, la gente tampoco la entendía mucho en ese momento. También había actitudes de resistencia frente a la política, porque los patrones y todos les decían, mira, la política es mala, no escuche a esos tipos que son malos. Creo que va a haber que hay un retorno también a la palabra. Y yo creo que Carmen en esto nos puede dar una inmensa, arrojar una luz muy grande. El poder, como ella misma decía, de la palabra. Porque no veo otro camino. Y no es la palabra del partido, eso te lo van a rechazar de inmediato. La palabra, conversar. Tratar de comprender esta realidad, porque todos también tenemos preguntas. Eso diría yo que es una de las claves. Ahora, respecto a la pregunta de los clivajes, sí, seguramente. Pero yo te diría que en esto del lenguaje hay que tener también mucho cuidado. Yo creo que nuestro contrincante, que domina los medios de comunicación múltiples, tiene una inmensa capacidad de absorción y de resignificación de las cosas. De resignificación de las cosas. Tú escuchas hoy día los avisos de las grandes empresas, algunas que han sido cuestionadas por estar financiando la política y todo lo demás, y tú le ves un discurso progresista para todos los efectos impresionantes. Se hacen cargo del feminismo, se hacen cargo de las minorías, de los migrantes. La SQM, la SQM, pero se hacen cargo del medio ambiente, del cambio climático, se hacen cargo con todo. Son los más tremendos depredadores de la naturaleza y los principales productores del efecto del cambio climático, que no están dispuestos a ceder ni una en esa materia. Por eso que los países cuando toman estos acuerdos internacionales de rebajar las emisiones de lo demás, valen nada, porque quienes lo tienen que hacer no están dispuestos a hacerlo, ni lo hacen. Entonces, ojo con estos reclibajes y estas cosas. Estos pueden ser resignificaciones que nos están metiendo precisamente para que nos olvidemos de izquierda y derecha. Mira, yo no sé si izquierda y derecha existen, desde luego no existen como antes, pero yo lo que sí tengo claro es que mis intereses son súper distintos y cuando algunos de los bancos dicen que me llaman y me dicen que ofrecen un nuevo producto, yo sé que me van a joder por alguna parte. De eso tengo que te contra convencido. Yo no sé si eso es clase social, no sé qué es lo que será, pero sí hay un sector de esta sociedad que a mí no me quiere. Y me usa, y me explota, y me saca todo por todos lados. Y yo pago mis impuestos y ellos no. Y ellos no. Entonces, ojo, yo diría frente a estas cosas, vamos un poquito más atrás. ¿De dónde vienen todas estas cosas? ¿Cuál es el origen de todos estos nuevos términos? No son reconceptualizaciones, son términos que de alguna manera buscan meter disensos donde quizás no existen. Porque lo que sí te digo una cosa y con esto termino. El cambio climático tiene mucho que ver con lo que antiguamente habríamos llamado el modo de producción, que de una forma, según Manuel Antonio, tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo usamos la naturaleza? Lo usamos de manera no sostenible para reproducir cada vez más rápido el capital. Porque, ojo, todo esto pasa en un contexto en que los que somos más viejos aquí sabemos que antes uno valoraba los productos por lo que duraban. Ah, no, yo compro una máquina de coser, ¿no es cierto?, inglesa o singer porque esas duran como 40 años. Hoy día las cosas con suerte duran dos. ¿Por qué? Porque el capital tiene que reproducirse con mayor velocidad. Tiene que vender de nuevo. Vender otra vez. No una vez en diez años, sino que dos, tres, cuatro veces en el año. Porque el ritmo de reproducción del capital es mayor cada vez más. Y las competencias han cambiado de carácter. Y todo, como ven decía Manuel Antonio, ha cambiado de carácter. Y eso es lo que tenemos que investigar, indagar y reflexionar. Y finalmente, ya se me cayeron hasta los anteojos del entusiasmo, pero dejo a Manuel Antonio que... Ah, lo del trabajador y sindicato. Gran problema tenemos ahí, sin duda. Yo creo que también en el mundo sindical ha habido... No sé si una palabra... Es media fuerte, pero no creo que sea tan fuerte, pero no se me ocurra... Ciertas perversiones, como se han producido en los partidos, como se han producido en todas partes. Son distorsiones tremendas de su objetivo original. De partida que el mundo sindical, por lo mismo que decía Manuel Antonio, no lo podemos entender hoy día como antes. La estructura de la clase obrera, los valores, han cambiado sustancialmente. Y tenemos que repensar lo sindical no en tiempos antiguos, sino que también en tiempos nuevos. Pero que hay diferencias de interés entre el dueño de la empresa y el que ha empleado, la hay. Y esa debiera ser una base de construcción de ciertos denominadores comunes, con los grados de autonomía que cada cual quiera tener. Yo creo que no podemos pensar en esos sindicatos tipo ejército que teníamos antes, porque choca con la realidad de las nuevas culturas existentes en nuestra sociedad. Y tenemos que ser, por lo tanto, creativos e imaginativos para que el instrumento pueda refortalecerse y cumplir el papel que tiene que cumplir en una sociedad donde los intereses están divididos de esta manera. Gracias Germán Correa. Ahí respondió las preguntas. Y ahora le vamos a dar la palabra a Manuel Antonio Garretón. Bueno, simplemente comentarios en torno a lo que se estaba diciendo. Yo insisto en el punto que hubo, hay, la sociedad capitalista industrial y los soquimichis y los poderes, digamos, económicos en el caso chileno, siguen existiendo y son intereses de clase. Eso no es... Está. Pero no es lo único. Porque el tipo de poder que ejerce en el mundo, Munch, se llama Munch, se me volvió el nombre, Munch u otros de ese estilo. Claro, Musk, Musk. Claro. Ese es un tipo de poder distinto y el tipo de relaciones. Y cuando hay un poder hay gente dominada. La gente dominada es distinta a la clase obrera, que era gente dominada, explotada, etc. Aquí quizás no hay explotación. Quizás hay otra forma, alienación, opresión. Hay distintas formas de dominación que nos otoran la explotación. Además puede haber explotación. Entonces uno dice, bueno, pero frente a eso que se va, que de alguna manera tiene relación con la sociedad clásica de capitalismo, de Estado nacional, industrial, etc. Frente a eso, el pensamiento crítico, la crítica a eso es un pensamiento de izquierda. Eso es la izquierda. Ahora, el problema es que en la tradición de la izquierda, en lo que podría llamar el trasfondo teórico de la izquierda, no hay esa reflexión. no puede estar. Hay que hacerla de la misma manera que al comienzo, lo que después era la izquierda, no entendía bien si había que estar contra las máquinas o a favor de las máquinas. Y vino uno que dijo, mire, ¿sabe qué? Las máquinas me encantan. Yo estoy por el desarrollo de la fuerza productiva. Quiero mucha máquina, quiero mucha tecnología. Lo que no quiero es las relaciones sociales de esa forma de producción. Entonces, ¿podemos hoy día, frente al modo de producción capitalista digital, sostener una diferencia entre fuerza productiva y relación social de producción? La relación social de producción no es la fuerza productiva. son problemas que hay que plantearse. Y piensen ustedes en otro problema que está muy a la moda hoy día. El tema de la seguridad pública. El mundo que está por la el mundo de pensamiento crítico, el mundo que está por la la gente que está por la emancipación, por la liberación, tiene una que llamamos izquierda, tiene una teoría como la tiene sobre todos los otros aspectos de la sociedad. ¿Sobre la seguridad pública? No. Puede ser buena política pública, eso es otra cosa. Puede ser muy buena política pública, pero no estar en el corazón. Es decir, el problema de la seguridad pública nos molesta porque ahora tenemos que dedicarnos a eso ¿y qué pasa si ese es un componente central de la sociedad para la gente? Si eso es una cuestión fundamental, no un accidente, sino que tenemos que incorporarlo como algo tan importante como el tema de la igualdad sobre el cual tenemos teoría. Entonces, una sociedad de igualdad o de justicia sin seguridad pública que fíjese que no están adentro de igualdad y seguridad. Entonces, esa es una tarea enorme de entender que los procesos de liberación, de emancipación, de construcción de solidaridad, pasan por incorporar cuestiones que no estuvieron y en ese sentido el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, yo creo que es fundamental. Otra cosa que lo manejen los poderes capitales es otra manera de dominar. Y entonces se dice eso no es de izquierda y de derecha. Yo creo que sí es una tarea de la gente que quiere otro tipo de sociedad basado en los principios de igualdad, justicia, solidaridad, dignidad, que llamamos. Izquierda tiene que pensar y ver qué hace con eso. Esa es mi reflexión. Esos temas tienen que ser incorporados al corazón de la visión o proyecto de izquierda como bien señalaba Germán en el caso del cambio climático. El caso del cambio climático ya ha logrado incorporarse. Ya ha logrado. Pero, digamos, nadie diría no me interesa. Pero en cambio hay muchos que dicen no, el tema de la inteligencia artificial va por otro lado, no, no metamos en eso. Hay que meterse. Y ese es el gran desafío. Y ahí van a salir actores distintos. Como de hecho salieron actores distintos que uno considera de izquierda los que están por el cambio climático. La izquierda incorpora eso. Bueno, hay que incorporar ese pensamiento. Yo diría todo el tema tecnológico de la revolución tecnológica, inteligencia artificial, cibernética, como se le llame, y el tema de la seguridad pública. ¿Cómo evitamos que nos odiemos? ¿Cómo evitamos que algunos se apoderen de territorios que a veces me conviene que lo haga porque me protege contra otras cosas? Entonces, digo, ese es un problema fundamental que es un déficit de la izquierda el haber pensado sobre eso. La derecha nunca ha pensado sobre eso, pero entiende que es un problema que afecta y entonces lo pone como tema central porque sabe además que eso es un tema de debilidad para la izquierda. Muchas gracias Manuel Antonio. Le quiero la palabra breve para que dé su última reflexión, Carmen, que estaba pensando en una última reflexión y vamos a cerrar este panel. Bueno, mira, todo lo que se ha dicho aquí es tremendamente importante esta, yo diría, revisión de este momento actual. Sobre la palabra que mencionaba Germán, que me parece muy importante, una de las cosas que yo diría que poco han hecho la reflexión tal vez es de los discursos políticos entre Hitler y Pinochet, por ejemplo, como un discurso político obviamente que están apoyados por las fuerzas armadas, obviamente que detrás de ese discurso hay fuerza, pero los discursos de Hitler y Pinochet tenían una semejanza que era la repetición del odio, ¿no? La repetición de la Pardey de hacer que un lugar sea odiado, mirado en menos por otro. Esos discursos, analizarlos, verlos, mirarlos, movían, se metieron en la cabeza. Por ejemplo, los marxistas, todo el día Pinochet replicaba los marxistas, bla, bla, eran los generadores del mal, ¿no? Los políticos, todo eso hizo mella, digamos, se introdujo en la cabeza de las personas. Y yo diría que revisar esos discursos, que es lo mismo discurso comunicacional, que es, de alguna manera, el micrófono de la derecha, que son los dueños de los medios de comunicación, ese micrófono que tienen, digamos, parlante, que tiene la derecha ahí, es todo el día. Yo no sé cuánto dinero se gastarán en eso, pero para ello es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra, la fuerza de la palabra y la repetición tienen un efecto. Y lo que no hemos hecho los de izquierda justamente es pensar en cómo, de qué manera, yo no lo tengo muy claro todavía, pero cómo comunicacionalmente podríamos cambiar ese eje. Por un lado, sabemos que puede ser a través de muchas propuestas políticas, ¿me entiendes tú? Sociales y culturales, digamos, la organización colectiva, etcétera, etcétera. Pero antes que eso, también es importante que nos demos cuenta que la sociedad, como se ha dicho aquí, ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado la sociedad? Muchas cosas, por supuesto, pero hay algo que todavía no logramos entender es que el lenguaje ha cambiado. Y cuando ha cambiado el lenguaje hay que aprender a leer. y que lo que nos falta a nosotros es aprender a leer y muchas veces decir no creo, no creo lo que me estás diciendo, ya es un discurso. No creo, pone en cuestión el dicho del otro, ¿no? Lo pone en cuestión porque no lo creo simplemente. Entonces, es una resistencia no creer. Sabemos que el tema de hoy es la posverdad, ¿no es así? Entonces, en esos aspectos yo diría que lo más importante es alfabetizar, alfabetizar los discursos, ¿no? Que no sean ningunos tan dominantes sobre otros, por ejemplo. El poder, la palabra poder es otro de los lenguajes importantes dentro del lenguaje. bueno. Entonces, todas esas cosas de aprender a leer es aprender a entender. Y si pensamos como dicen las Naciones Unidas, que hay un 52% de la población mundial, será, o chilena, que no entiende, no entiende lo que es una frase. No entiende el contenido de una frase. Entonces, esas cosas tienen que quedar como un signo o resignificación, como dice Germán, de todo, resignificar todo, hacerse la pregunta por todo de lo que nos están diciendo. Ese es un punto, ¿no? Pero simplemente aprender a leer yo creo que es la base hoy día. Muchas gracias, muchas gracias, Carmen. Gracias a todas, todos hace frío, pero están todos ahí. Les agradezco a Manuel Antonio Garretón, a Germán Correa, a Carmen Berenguer, un saludo a los que se quedaron, las preguntas excelentes, y a pensar, hacernos preguntas, reflexionar, conversar, dialogar. Eso es clave hoy en día, así que esta feria está invitando a eso, a pensar, a dialogar, y hacernos preguntas, y a cuestionarnos qué tipo de sociedad estamos viviendo. Que estén muy bien, un abrazo. Agradecemos esta tremenda mesa y la que le damos un día, que se duerme, 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 agradecimiento, y le damos a todos los que nos están. Mañana tenemos un gran gracias.